Hola gente, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos bien, mirá, estamos en Córdoba y callado, ¿verdad? Salí a comprar porque a comer tenés que salir, tenés que comprar la comida. Mirá, y me encontré con Rafael que tiene dos perros, ¿cómo te va Rafael? Bien, bien. Mirá, dos perros que se llama Chouchou, son perros chinos, no quiero mentir. Sí, son chinos. Y te quiero mostrar, son perros chinos que tienen la lengua negra, mirálo, es el único perro... ¡Hola Pupuchi! Mirálo, ¿ves la lengua? Lengua negra, no quiero mentir, ¿no? Contamos un poquito, ¿qué son hermanos, primos, qué son? No, no, son de padres y de padres. Ahora que hablo mucho, son perros Chouchou de China, este, y bueno, el único perro del mundo que tiene la lengua negra. Este tiene la lengua negra, mirálo, vení, ¿cómo se llama este? Seu, mirálo, la lengua, y este, abríla, sacá la lengua vos, sacá la lengua. Fénix. Fénix y Seu, contame la historia de estos perros un poquito, mírenlo, ustedes mírenlo. No, no, nada, o sea, yo quería un perro y me encantó la historia de ellos, porque son re guardiones, pero re fieles. ¿Y vos de dónde sos que hablas así? ¿De dónde sos vos? De Brasil. ¡Ah, de Brasil! Mirá vos, o sea, el perro chino, vos brasileño y yo argentino. ¡Che! ¿Y son guardianes? Sí, demasiado. Pero tienen más cara de bueno este. ¿En serio, guardián? Mirá, vos sos guardián, che. Parece, no sé, porque no tiene cara de guardián, ¿no? Pero no tiene. ¿Qué característica tiene? Che, parece un león ahora que miro bien, ¿no? Sí, parece. Mirá vos, ¿eh? Pero qué es malo con las personas o con los perros? No, con alguien que llegue en su ambiente sin ser invitado. ¡Ah, sin ser invitado! Y vos llegás en la casa sin que estés conmigo, por ejemplo, que va a atacar. Pero este viene de China, de China. Y en este lo trajiste, ¿vos de China no? No, no. Vos no venís de Guam, ¿no? No. Bueno, papito, me voy, lindo. Mirá, che, ¿y los ojos de qué color son? Como un gris azulado. Mirá, ah, es la raza, sí. No, ahí depende. Los de ellos, por ejemplo, ya es diferente. ¡Ah! A ver tus ojos. ¡Ah! Los podemos tocar, ¿no? Sí, sí. Sí, papo, che, lindo. ¡Qué lindo! Claro, no me conocen, ¿viste? ¡Qué lindo! Bueno, les muestro, este es el Chow Chow, chicos. Chow Chow se llama, mirá qué lindo. Bueno, Rafael, me despido de estos perritos chinos. ¡Chá, papito! Nos vemos, pórtense bien, ¿eh? ¿Y los dos machos son? No, un macho y ella hembra. ¿Y qué son, amigos, me dijiste? No, están ahí como para cruzar. Che, ¿y los dejás dormir juntos? Sí. ¡Ah, bien ahí! ¡Chau, Rafael, nos vemos, eh! ¡Chau, un gusto! ¡Gracias, un gusto! ¡Chau, che! Bueno, bueno, mirá, bueno, me voy a comprar la cena. Bueno, desde Callao y Córdoba le mostré los perros chinos. El único perro del mundo que tiene la lengua negra, ¿no? Este tiene la lengua negra, míralo. ¡Chau, papi! ¡Chau, gracias! ¡Chau, de nada! ¡Chau, chicos! Te mostré el perro de lengua negra. ¡Qué lindo! ¡Chau! ¡Chau!